Ahorita ella requiere un trasplante de hígado. Entonces, el detalle es que yo estoy aquí porque yo quisiera que la gente del seguro magilizaran eso rápido porque ella ya terminó su quimio. Entonces, lo que no se quiere es que eso vuelva a crecer. A ver, ¿qué sucede con el seguro que no le ha dado respuesta? Es que está como tardando un poco. Entonces, no se puede tardar tanto por el problema de ella. ¿Qué tendrían que darle? ¿Cuál es la respuesta que usted espera del seguro social? Bueno, la cotización del hospital a donde ella va a ser llevada. ¿Esa operación no se hace aquí en Panamá? No, no se hace aquí en Panamá. Hay que viajar. Y también la operación es costosa. Claro. Y también para pedir ayuda, para que la gente vaya conociéndola. Para en tal caso dado, pedir ayuda porque nosotros somos humildes y no tenemos.